A un ente planetario pregunté, ¿de dónde había venido? Siempre he estado entre ustedes, contestó, para observarlos bien Desde mi dimensión yo siento que, no han aprendido nada Siempre se están matando como si fuera muy natural Hasta los animales de la misma especie se defienden Y si se matan es por selección, se elimina lo peor Es lo mejor, pero en el ser humano es al revés Se mata el hombre bueno Y queda el que lo manda a asesinar Por ansias de poder Una guerra total has hecho ya Hay que tener prudencia Tratemos de salvar la humanidad Despertando conciencia Cantemos a la vida y al amor Cultivemos la tierra Para que nuestros hijos tengan paz Y un mejor porvenir Quiero vivir Y hasta ahí llegó la conversación De este amigo polidimensional Los cuernos le cambiaron de color Y ya no lo vi más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!